tráfico este lo has visto al Dave the Diver de primeras así sin vaselina Aarón también que le doy un poquito al Dave y a mitad de Dave sobre las 11 a las 11 veo eso como que evita hombre para dar un poquito de expectación así te quedas que tú eres un perro y te vas estoy con el Marvel Midnight Sands tío nosotros nos hemos enganchado al puto Marvel Snap ah que salgo yo en el vídeo ahora mismo estoy en el loft oh bien sexy ¿no? tremendo ventilador el ventilador chill ¿eh? la última vez no lo cuando te fuiste hostia y esa que jodos que puede ver oh dios bueno esos huevos ya lo ha visto todo el mundo esos huevados Juanjo sabe que estoy aquí saludándote y pasa de entrar no pasa nada ¿cómo va a entrar si no puede darle al botón? a las 11 vengo a las 11 vengo tú y sobrados carosito man ¿qué tenía que hacer tío? que te está escuchando no le llames inválido al puto impálido de tu jefe como traer unos margaritas voy a borrar tu parte ¿vale? pero ¿qué te pasaron tío? estás enfermo tío el vídeo está putísimamente guapo me lo creo me lo creo ¿qué tenía que hacer tío en este juego? acá el micrófono ¿no? Nández me ha pedido salir ¿quién es Nández? búscalo ojalá hubiera sido una rima tío esperame una rima me voy Kevin no soporto tu voz sabiendo que estás tan lejos y que ahora quieres a Skluber es que cuando estás aquí no das señales de vida cuando estás tú en Alicante siempre tuyo adiós adiós baby por Anit el que se pegó con Ampeter en la casa de TheGrefg no sé quién es da igual a las 11 vengo como tú has dicho rechulón y si lo veo antes ¿qué pasa? y si lo veo a las 10 y media me están reventando si lo ves antes no borro tu parte a ver que te va a estar un poco de curiosidad y todo una putada que tengo que quitar el audio que luego me sale y se me se me silencia esa mierda pones audios con copyright a tope full copy pero solo te digo la canción de The World Is Mine de Sam Henson puto temazo voy a quitar un momento el audio ¿vale? lo voy a ver pero ¿no te habías equivocado? o sea me has dicho me he equivocado y luego no has puesto nada más ah solo el primero ok ok intro cosas volumen 8 today is the day después de mucha espera y muchos intentos hostia no te veo no veo el chat por fin has puesto ¿no? hostia del visage ha puesto chaval del visage porque me hizo gracia hasta la intro solo hostia ¿por qué se repite la música? o algo algo raro pasa ¿no? es así ah vale pero esto es la intro ¿no? o sea a partir de que ya sale cosas parte 8 parte 8 luego ya pones ahí cosas ¿no? ya tiene buena pinta tiene ritmo tiene ritmillo yo yo aaron el cosas voy a suscribir aaron el cosas me he suscrito aaron el cosas nada hombre el cosas 8 saldrá en estreno en youtube yo te avisaré ¿cómo que? ah vas a poner lo del estreno ese ahí el audio vale ya sé lo que vas a hacer vale vale me saldrá ¿no? entiendo que me saldrá vale vale supongo aquí debería tío haber un agujero pero no está te espera te espera tremenda turra oh ¿qué pasa? bueno me voy a editarlo para terminarlo ¿qué pasa? porque hay tremenda turra ¿qué ha pasado? vamos aquí tío tío Lizanne es que estoy muy perro o sea no es que esté perro sino que tengo tanto calor de normal que es que no me apetece ni ¿qué es esto? ah vale las bombas tengo tanto calor tío ¿sabes a lo que estoy jugando ahora? al Marvel Snap tío porque estoy con el móvil y estoy jugando al Marvel Snap hombre maca hello que entre ponerte aquí a morir de calor o en la piscinita pues ayer por ejemplo me metí en la piscina a esta hora dije dios voy a poner los huevos en agua a lo presidente se ha pasado antes el Pygmy por aquí va a saludar el ente Pygmy ya lo he visto que te ha dicho cosas bonitas el cabrón Oli la mejor persona de este chat y la única es verdad si es las cosas como son tío tampoco te quiero marronar a ti también pero tenemos que terminarnos el juego este porque yo a ti tampoco te veo por Discord si no te veo por Discord es que estás de mamoneo es ya ¿no? es ya ¿no? esa temporada es que no sé por qué me sale mucho chat es que no sé por qué me sale mucho me sale mucho chat como que te sale mucho chat hasta el viernes o sábado no mire otra vez así que vale, vale ¿qué quieres terminar? bueno quiero terminar varias cosas una es lo de los pingüinos me gustaría terminarlo luego empezar el Subnautica ese ver el tema del mod ese y ponernos el Subnautica ya que estamos con el tema buzos y tal ¿cómo era esto, tío? o sea la morena ¿dónde estaba? ¿dónde puedo saber dónde está la morena esa? por cierto solo puedes encontrar la morena por una noche ok con este juego te vas a hartar de buzos bueno mira los me dicen los tres biosocks si quieres terminar vuestra relación me imaginas jamás Adisa y yo nos une un cable de fibra me sale en comentarios de hace 15 minutos porque eres porque eres viva a lo mejor ¿no? a nosotros nos gusta llamarlo prepucio metálico me pesan los huevardos me pesan los huevardos me pillo la baliza ¿no? había una baliza aquí al lado y donde habéis estado a esas horas a lo mejor estoy muerto de calor pues no sé si hace directo no sé si continúa mira sigue ando que sepas que han puesto online dos ventiladores ese no es el problema dice el otro lo he intentado hacer directo pero me apetece cero es que con el calorazo ese es el problema así contar restan el otro absorbe el otro el otro aire y lo echa por el otro lado no no una para la cara y otra para el cuerpo serrano que tengo que sudo como un jamón ¿has visto que es jamón? le he dicho andaluz ay vaya torta tienes me he pillado un montón de juegos tío el sudor que te caiga lo guardas y con eso se hace una mantequilla buenísima por eso el examen está tan fuerte porque usa el sudor de su cuerpo se lo come ¿qué mierda? te has pillado pues a ver en el Humpel Bumpel S de todos los meses me venía este mes el The Outer Worlds no sé si te suena me hace la sonación que es como una especie de RPG rollo Oblivion y eso el fallo del espacio sí pues ese me venía la versión tosta ya hijo de puta ¿no? sí que malo soy Humble Bumpel la página la página de Humble Bumpel empezó haciendo packs de juegos en el que tú pagabas X dinero y ese dinero que tú pagabas por esos juegos iban destinados a organizaciones benéficas lo que pasa es que cada vez se ha hecho más grande más grande y se ha convertido también en una tienda que supongo que tendrá los mismos fines entiendo que te seguirán manteniendo los fines benéficos entonces tienen una suscripción mensual de 10 euros creo que era 10 ¿me suena? sí 10 y te vienen una serie de juegos mensuales y en eso me ha venido pues el The Outer Worlds que es el juego ese que he dicho un Yakuza el Yakuza 4 también me venía un juego de ajedrez que tienes una escopeta es que no sé me gusta me gustaba hola hola el shotgun sí el shotgun es ese luego también venía espera es que venían juegos raros pero bueno que esquivas y todo es que este juego tiene muchas cosas ¿has visto la parte de la noche de este juego? es que creo que no eres consciente de que va este juego creo que Maka no es consciente de lo que está lo que está viendo pues ahora no sé lo que pasa es que tengo que estar en la noche o sea tengo que hacer la tarde esta tengo que hacer la tarde esta voy a coger pocas cosas más solamente digo y la noche esta tarde me he ido a la piscina y desde mi terraza de arriba del todo se ve pues no puedo coger este va tumbando mejor es verdad es que no entengo el cable en todas las pilas bueno la cosa es que he subido arriba a la piscinita y miro hacia la derecha y en la terraza de los vecinos quien tenían que me he pegado un pequeño susto y todo tenían un cartón de estos grande estos que son a tamaño real de un pavo un actor no sé qué actor era tío y lo tenían en el cartón mirándome a mí yo qué coño si esta noche está que yo creo que está porque están haciendo una fiesta le hago una foto pero no sé quién era tío no sé qué actor era tío no sé si era si era español vale ahora tengo que ir a estamos en el atardecer voy a hacer un salto temporal es que claro salto temporal al anochecer ¿no? fíjate que mi vecino tiene un jesucristo a tamaño real en el balcón ¿qué dices? ¿qué hace? está jugando el stint deck cerrado por hoy una polla creo que no era eso creo que hostias estoy a menos hostias qué liada te lo juro parecía hecho de madera y todo qué cojones me he equivocado no quería hacer esto yo quería avanzar un momento dios qué liada esa mierda seguro que iba en un paso seguro a la fuerza sudena te voy a decir tus palabras al idioma del pueblo del mar ¿qué piensas? habla con las personas del mar y se me ha jodido lo de la morena mejorarlas mejorarlas ojo la putada que no ha visto lo que iba a ser la noche porque la he ligado haciendo esa mierda los dos decían que estaba bastante bien dios dios el rifle venenoso el rifle aturdidor trozo de ¿qué? ¿tienes de sitio? fragmentos oh mira que guapo cuando bajas haces la animación que pasa el tiempo pero es que si pasa el tiempo el salto temporal no me pasa el tiempo o sea si hago el salto temporal será por la tarde ¿ves? pero del tarde a noche no me lo pasa tío o sea si lo he hecho de tarde o sea he intentado de ir de la tarde a la noche y me ha pasado el día siguiente me la he liado que flipas por el salto claro pues baja y sube y solver no voy a intentar conseguir ahora ya que estoy los fragmentos y pasarme parte de la historia ya que estoy a una bajada de conseguir fragmentos y mierda random el diablo sale pasado mañana pasado mañana y me lo tengo que pasar ya que ha pasado mañana y si no me lo paso me lo paso más tarde que cambia pues nada ¿no? mismo y si no que no voy a emprender un problema bastante increíble así es que el tema Pensaba esquivarlo por abajo, tío Ah Oh Oh Ah Oye, ¿el hitbox falsísimo ese? Mierda Te quitan el juego y Blizzard te quema la casa Mierda Había Había que iba a pasar eso, tío ¿Y tú qué, Elise? ¿Han traído de vacaciones a algún lado? Mierda fragmento Ya me tendrán que matar a esos hijos de puta Antes de jugar a la temporada te tienes que pasar la historia, vale Entonces, ¿qué se ha ido, Manny? Yo he visto que estaba como en Cádiz ¿Puede ser? Hombre, me estoy pegando la inventada padre Que también puede ser Ah, había sido un día, vale Hostia, ¿qué era eso? Un poison ¿Con el verano joven ese? ¿Qué era eso? Dura muy poco esta Puta mierda ¡Goloso tiburón! profundidades de la fosa azul ¿Qué pez este, hijo de puta? Hostia, aguanta más ¡Ah! ¿Pollas? Pero digo, ¿cómo aguanta el bicho este? Un descuento del gobierno Que trabajan un 90% de los billetes de tren en verano Y nos hemos pillado un tren por euro y medio ¡Coño! Es uno, solo te lo hacen uno ¡Hasta de puta! O sea, ya gasta el bono Estoy fuck it, eh Estoy fuck it, sí Creo que voy a morir A no ser que haya H2 Es que vosotros Seguís siendo jóvenes Ahora me veo la faltada Que ha sido faltada muy grave ¿Vosotros seguís siendo jóvenes? Kevin, tú no Que faltada más grande Pero grande, grande El pase ese dura hasta el final del verano Y lo puedes usar las veces que quieras Yo soy joven Demente Soy joven demente Pero De cuerpo Ya soy un abuelo No te lo he dicho porque es verano, joven ¿Cómo era esta mierda? Joven, ¿hasta cuándo es? ¿Cómo te sientes cuando te levantas y dices Ay Bueno, eso lo hacía con 20 y pocos años Entonces No pasa nada Hay que empezar a decirlo antes Para que no sea tan brusco el cambio, ¿sabes? Si sacan un carnet Añijo Te aviso O carnet de crepe Vamos a hablar con esta gentusa, ¿no? Qué disertío ¿Qué hace un humano hablando en este idioma? Una criatura fascinante Su cuerpo Difiere de los otros humanos que vemos a veces Lo peor de todo Es que yo te echaba 24 o 26 Porque soy joven Realmente soy joven Soy bastante jovencito He dicho que no os llamáis pueblo del mar, ¿no? Podría decirse que soy el macho más valiente y guay de todo el pueblo En este idioma tu nombre suena muy parecida a tapa de retrete rota Es igual a que tú dices Es la hija del jefe de la aldea del pueblo del mar ramo Si lo hubiese sabido antes, te lo he enseñado Yo soy el protector de ramos Necesita... Ah, sí, para que ramos recuera, necesitamos hierbas medicinales Consigo alguna hierba, ¿eh? Para que ramos recuera Corales con plumas y lirios del mar Corales con plumas El carnes está a los 30 Eso porque tiene una pinza agarrando las pieles detrás de la cabeza para el stream No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Salgo Menenciano el MARIO Es el total. Hay otra cosa que quería yo buscar, ¿eh, no? Los lirios de mare. Hierro. Puta, que asco de bicho, tío. Lo odio a muerte, ¿no? Un frasco. Creo que me estoy aventurando demasiado, ¿eh? Mira, mira, mira. Tío, no había ni cargado. Ha rupeado. Por ahí con plumas. Y lirio ahora, ¿no? Ahí viene una concha, ¿no? Una conchita. ¿Qué es esto? Látigo de serpiente marina. Oh, shit. Vamos a Matisto. Bien, Chilis. Pues Lissan, ya te queda poco para el carnet. Es el disfrutar de lo joven. Así que disfrútalo. Eres un mierda, ¿sabías? Tiene que atacar. O sea, no podía dejar ese ataque. Tiene una respuesta. Lissan está a puntito, ¿eh? O sea, ya huele a tierra, Lissan. ¿Qué es lo que hace un animal salvaje? No lo hago. Ah, ah, ¿qué es eso? No lo ha molado eso. ¿Qué hace? ¿Con atacar? ¿Una casa aquí? 29, me quedan dos veranos de juventud. Bueno, este ya se está acabando, ¿eh? Este ya está a mitad. El problema es la puerta está bloqueada. ¿Esto qué? Hola. No. No. Eso explota, ¿verdad? No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí. En enero. Creo que ya podemos irnos, ¿no? Ya he visto todo lo que tenía que ver. Nadie que sé si me cargo el bicho ese. Creo que no hay más armas, ¿no? Ahora podré montar pistolas. Pilla, pilla. Lo usamos para venerar al puto. Al peto, iba a decir. Toma poison, cabrón. Hostia, Lissan. Medio año te queda. Lissancio 30 dañero. ¿Qué pasa? Se pregunta. Se pregunta del porqué de su vida. Se moría. Toxic. Carne de tiburón anguila. Hostia, pensaba que aquí hubiera una baliza. ¿Es posible que la haya liado? Puede que me muera. Lo mejor es que odio la playa. Y viajar no veo el momento de hacerme viejo. Odio la playa y viajar. Mira, la playa tampoco es que me guste mucho, la verdad. Aquí. Sin eso. ¿En serio? Es una baliza, tío. Aquí hay una baliza. Sí, salvados. Comer cosas blandas y sentarme en un banco me llama. No es poder subir un escalón. Oh, ventaja. Yo solo veo ventajas. Bueno, Maka, todo lo que está viendo, todas estas cosas que estoy pescando, luego a la noche sirve porque tengo un restaurante de sushi. Y tengo que trabajar en el restaurante de sushi. ¿Ves? Aquí está mi restaurante de sushi. ¿A qué se lleva a pillar? Dame un momento. Mira. Toma. Mira, mira el tío. Oh, oh. Todo lo cumeado. Aquí tienes. Se ha ablandado el corazón para que comerlo sea más sencillo. Con eso debería gastar. Y aquí en personal podemos contratar gente nueva. Un anuncio en internet. Vendrá aquí. Vamos. Y todo eso tienes que liar. Sí. Ahora estoy intentando contratar a alguien. Que en la cocina me falta alguien. Oro superior. Hostia, no me puedes. Luego el menú. Aquí puedes añadir el menú. Esto todo tipo de sushi que puedes hacer. Mira el gatete. Toma, gatito. A la gatete, come. Por cierto, pida las medusas que puedas. Ahora el gatito. Vamos a darle a las personas de mar. Toda esta shit, ¿no? Cangrejos gigantes japonés. Hostias. Qué cosa más fea, tú. Vale, mi misión ahora es llevarle la mierda esta que hagamos de conseguir a mis compares, la gente de más. Los Sea Monkeys, ¿cómo los llamo yo? Lo voy a inventar. No me la quiero inventar. Los Sea Monkeys son... Mira esas que ponías una pecera y eran como espermatozoides pequeñitos. ¿Qué? Yo creo que he tenido uno una vez. Pero luego me hacía gracia porque en Beasow Park... ...y estaba lo de los Sea Monkeys. La liada que montaban con esa mierda. Lo voy a hacer así. Lo hacía surm Выrcqvm. No hay nada más fijos siquiera es el que le pusieron. Hay descanso que no tienes mas echar laette. Maravitupendo, estupendástico. Es lo que me has dicho, ¿no? ¿Pedusas? Te pongo la porra. Las putas porras pegándoles. Oh shit, la he liado. La he liado, la he liado, la he liado. ¿Qué viene? Y me cumearon, tío. Me cago en la hostia. Vamos. Las profundidades de Oda Azul. Una linterna de... Cómo me conocen. El bicho este no es lo que mete, tú. ¿Qué es esta mierda? Este bicho. Este puta, tío. Anoplogaster. Por culo. El chamarrol. Hoy sí que estoy sudando. El otro día no sudé y tal, pero hoy... Ya tengo la barriga, las lorcitas. Bien riconudas de sudor. Uw. Utilizado las morenas. tío, para el cliente de ser asqueroso. Traigo tu mierda. Mira, traigo lo que ya ha conseguido, huele bien. Traigo una papilla decorada, lo he hecho yo mismo, hijo de puta. ¡Bien! Ahora me encuentro mucho mejor. No recuerdo nada más allá de los tentáculos de ese calamar. ¿Un humano? ¿Qué hace con un humano? Bueno, se puede decir que te he salvado. Derroté el calamar gigante y te he traído la paella y la coral. ¿Cómo? ¿Eso es cierto? Espera, Ramos, no es verdad. En realidad soy yo quien... No hay más cabal humano. Debes escoltarme hasta mi aldea. ¡Bien, nada me herida, tienes que protegerlo! ¿Qué puedo hacerlo? Tú adelante te conozco el terreno. Ni siquiera has robado el salón de estrategias de la aldea. Deja de quejarte y vigila el camino. Y tú, humano, vas a tener que llevarme a la espalda. ¡Hostia! ¿Mandona? Pues venga. Llega sano y salvo la ubicación del destino. Mirad. Fijera tu entorno y manténla a salvo. Dios, vaya movida, ¿no? Ah, si tengo que mantener. Tía. Puedo usar varias cosas. No, tío. Mira, mira. Que tiene luz, ella. Tiene luz. Es la casa esa que estamos, ¿no? Más vale que lo menos haga daño. ¿Por qué hace ese ruido? Hostia. Hostia. Voy a skip, ¿no? Esa vibración. Es raro que se produzca tan fuerte. Algo en la aldea. Corre. Repite esto. El cangrejo japonés. Dame un segundo, maja. ¿De puta? No. Espérate. Es que me dan una arma o por algo será. Ven para desmontar. Nice, ¿no? ¿Qué hago, tú? Esto es el esqueleto que había ahí. Hostia, aparte de eso, me he comprado. Un juego de hack. Se llama hacknet. Literalmente es usar los comandos de Linux para hackear cosas. También me he pillado, bueno, el Mass Effect Legacy Edition, el de los tres Mass Effect remasterizados. Pero ese me gustaría jugarlo solo. Porque esos juegos son de muchas horas. Me he pillado varios, varias cosas. Aparte del Dave este. Este también me lo pillé, el Dave. ¿Qué más? Me he pillado, tío. Bueno, en el Humble Boon te lo han venido varias cosas. La verdad es que creo que no es demasiado buena, ¿sabes? Que no me han avisado de la profundidad de esto, ¿no? Se ha bloqueado por rocas. Ahora son las proyecciones de antes. Oh, shit. Pienso algo. Debo volver rápido antes de que mi padre me rebeñe más. Si tiramos un montón de rocas suelto de allí. Y conseguimos que este tambáneo caiga. Déjame que hay un... Parece que hay una estaca. ¿Puedes tirar de esa estaca? Joder. Menos mal que hay una baliza aquí, ¿sabes? El Tentem. Ese, ¿verdad? Está el Tentem. A ver. No puedo recuperarla. Yo me estoy pasando este y el Metro Exodus. Ya ves. Ojo la saga esa. Poca broma eso, ¿eh? No. Tío, nunca me he pasado ningún Metro. ¿Es bueno o malo? ¿Debería pasarme alguno? Recomendarme el juego de tranquis. Pues este es un juego de tranquis bastante chivin. Eh... El Doom, otro juego de tranquis. El Doom, otro juego de tranquis. Ay, lo dejamos ahí toda la noche. Es que necesito pasta. Y ahora voy a ir al... Tengo un tercio de las horas del trabajo del atardecer. El Unpacking, es verdad. Unpacking. Tengo varios juegos de chill, máximo. El Dredge. También me parece... Bueno, el Dredge tiene un poquito de... Cosa rara. ¿Era líder to the left? Que el otro día me salió que estaba en oferta. ¿Era líder to the left? Eeeel... Eeeel... está guay. No sé cuál es. Arupaki no había jugado. Vale, vale. Yo quiero jugar a uno. ¿Qué es? Mira, ves. Paper Piles también. El Return of the Obradin. Creo que lo jugaste con Pygmy. Si no, ha jugado Return of the Obradin. Obra de arte. Voy a decir uno, tío. Pero se me ha olvidado. Hombre, el Zucarrita. Qué easer, tío. Ah, te iba a decir uno. Que lo quiero jugar en directo. El Passpartout. Sí, buenas noches, compañero. Te iba a decir camarada. Pero los tiempos que corren no es muy cool. Sí, que es cool, hombre. Yo prefiero que me llames camarada. No puedo jugarlo. Me mareo a niveles muy bestias con el Return of the Obradin. Bueno, pues mira, ¿no? Buscando una morena, tío. Pero no hay morena. El Lustralante sigue abierto. Así que mejor no nos alejemos. ¿Qué tal lleva el calor? Ahora que no estás en directo te habrás puesto cómoda, ¿verdad? Nivel 3. Te lo meto un guapazo a esto y lo riendo, ¿no? Caramba, racuda. Pero las morenas, coño. ¿Dónde está la morena? ¿Pero por qué pega? Ah, vale, porque no tengo. Mirad, porque soy retarder, ¿no? Me muero, tú. Uf, menos mal que tenía el bote de amoníaco. Me pega mucho este capullo. Al toque. Tierra sin aire. Lo sé. Lo conozco. Conozco el sentimiento. Estoy buscando. Lo de la morena, tío. Porque es tan difícil. El tesoro sale de noche, ¿vale? Pero ni una he encontrado. Si no me deja bajar, me dice que el restaurante está abierto y que no se puede bajar más. O sube. Ya, pero ahora mismo estoy faggot porque no tengo aire. A no ser que haya un poquito por arriba. Hay unas cuantas. Guau, aquí hay yo dos. Vámonos. Vamos a continuar. Continuamos. Por el mundo de la fantasía. Me voy a pillar una botellita de estas porque luego se me olvida. ¿Qué buzo tiene para subir, para respirar? A ver, para respirar. ¿No tienes oxígeno? ¿Qué? Sí. ¿Has visto? Aquí abajo. Estilo, ¿alguna vez has practicado buceo? Qué doada a ti. A ver, ¿alguna vez me gustaría hacerlo? No puedo que me apasione. Este tiburón es distinto. He pasado que me apasione mucho, pero a ver. Moto de agua. Hostia, eso estaría guapo. ¿Sabes qué estaría guapo? Moto de agua a la barca. ¿Cómo que WD? ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Cómo que? ¿Cómo que AS, tío? ¿Por qué me está diciendo cosas tan raras? ¿Es W? Bucear mola, pero sin botella, qué miedo. Ya, hombre. Menos una botella de... de champín, ¿no? ¿Esta moto no contamina? Joder, con toda la gasolina y demás. Siempre lo he pensado. No tengo ni idea de cómo sería esa mierda, ¿sabes? Había un tiburón diferente al otro lado. Este tiburón es... raro, tío. Pero, loco, ¿qué pasa aquí? Que vaya dos por uno me he hecho ahí, ¿no? El carpool. No, 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 no. ¿Cómo que desaparecen, tío? ¡Puta! El bicho. Se queda tonto, ¿verdad? Siete tiros a la medusa muerta. ¿En serio le pega siete tiros a la medusa que estaba muerta? No, ¿no? Dos. Vamos. Que no hay ni una morena. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Que no existen las morenas. Oye, hay una. Para. Te haces eso. No sé si con esto lo podré matarte. Morenasa ahí. Pues, estaría bien otra, ¿no? También viene otra morena, ¿no? Ah, no. Que ya voy súper mega cargando. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues llevo una hora y cinco minutos y todavía no he ido al restaurante de sushi, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. En Eco Water tengo cosas nuevas. Como por ejemplo esto que lo podemos entregar. Esto lo podemos entregar también. Nivel tres. Protección al veneno. Lo podemos entregar todas. Esto también lo podemos entregar. Esto también lo podemos entregar. Muerto. También. Vale. Tenemos aquí una entregada padre. Y ahora vamos a darle likes al compo este. A este también un like. Y ya está. he conseguido cartas nuevas de marincas. Aquí puedo fabricar ubrades nuevos. Eh, eh, eh. ¿Puedo hacer ubrades? Sí, se puede. ¡Wow! ¿Y esta musiquita? Otaku. ¡Oh! Tremendo todo esto. Steel, van a poner el 20 de julio el Teso en Epic. Echamos unas partidas. El Teso es el The Elder Scroll Online. ¿No? No sé si está... Dicen que está bien, ¿no? ¿Ese juego? Buenas noches, viejo sabroso. ¿Cómo va la vida? Veo que si es con el juego del tipo cringe que hace Susi con vaya usted. A ver. Hola, Mercury. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Alisando nos la mola la idea, ¿eh? No es cringe este hombre. Es buena peña. Mira, vamos a intentar retomar el restaurante. Que lo que no entiendo es por qué si no voy yo no se abre el restaurante. Señorita, hágame usted, por favor. ¿Quién viene? Aún no hemos abierto. ¿Hola? Tienes pintas de estudiante. Aún no hemos abierto. Voy un poco más tarde. ¡Ah, mi pedazo, hijo de puta! Yo te voy la primera vez. Dejad de repetirme. ¿Por qué día en tres? Tengo de echarme las risas con Lulogia antes de irme a jugar a Hollow te concedo el honor de soportar mi presencia. ¿Qué haces, Aister? Pues sigo jugando a esos de los pingüinos que se hacen el amor. Mire un rincon a llorar. Tío, lisa. ¿Por qué le dices que no así tan descarado? ¿Qué estás jugando al Hollow Knight? Es lo que has dicho. Se lo he dicho con tanto. Ochazuke de Jurel Denton y Alga Combu. ¿Tengo de eso? Yeah, baby. Las guapas jugamos al Hollow Knight. Para mí es uno de mis juegos indie favoritos. El Hollow Knight. Pone ahí. Tasto rectal. Ah, pero no es de noche. Es atardecer aún. Ah, no, ¿ves? Aquí tomo... Vale, vale. Ahora vamos a abrir el restaurante, ¿ok? Como somos bastante peñuski. Vamos a hacer una cosa. Ya, tío. Es que lo dejé de lado. Soy una mierda. Soy una shit. Este lo pedían. Y este... El Jurel Denton no tengo, tío. Mamacita Horny. Porque hay un personaje basado en ti y además se llama Maki. Entonces yo me callo... A ver, que me se prefiere. Entonces yo me callo con lo que estoy jugando porque me desterráis. Esto es sacar pasta, ¿eh? O sea, esto... Hay que hacer... Aquí hay que hacer el negocio. Yo lo siento mucho. Vamos a... Hostia, el discípulo. ¿Soy un pescado? ¿Cómo soy un pescado? Está jugándolo buscando a Nemo. Voy a hacer pasta aquí. 60. 225. Como alguien pide esto. Que vaya mierda, tío. 75. Máximo, ¿no? Esto. 66. Que hay una mierda, tío. Ahí. Quiero que a ver si los dejamos. Ah, por ejemplo, aquí no lo sé. Susi. Ah, con... ¿A qué estás jugando, vaca? Ya. Vamos a abrir el sushi. A ver. A la fucking niña. A ver. ¿Quién quiere cervecita? ¿Quiere usted un esto? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 segundos para hacerlo. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5. Fue controladísimo ese. Ah, como tengo personal, puedo ir ahí dándole a todo el mundo. Acá puedes jugar conmigo lo que quieras. Parece que te va a cha pocho eso. Pero ¿por qué no le están dando a esta gente lo que necesita? Ah, que se lo tengo que dar yo. Vamos, ¿cómo es esto? Como mierda. Lo come. Esta es la morena que me había pedido antes, pero es la que no suele ser. Mira, ha vuelto a la juventud cuando... El sabor de la mierda que se comía. El sabor que recordaba, me lo que te guste. Esta comida me trae muchos recuerdos. Una vez una morena murciaba una joven de meridia que vivía con su madre enferma tras eso nunca volvió. Pero Maca, ¿por qué no lo dices a qué estás jugando? Dilo. La comida está deliciosa. Vámonos, vamos. Es que te diré algo bueno, ¿no? Búscame en el solar detrás de este edificio. ¿Cómo? No. No, 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 no. ¿Por qué? El 1, el 1, el 1, el 1. Vamos a quitar. Eliminar los petos. La comida se desechará. Dios. He gastado un huevo de comida. Ese señor está en alguna aldea donde se ha iniciado, al parecer, una infestación zombie. Y ahí está callado, poniéndose puasus. He hecho pasta aquí, eh. Hurterapos. He hecho la hurdelada, padre, aquí. Al Minecraft. ¿Y por qué te vamos a matar si el Minecraft es Dios? Ahí te dije que te haré una buena noticia. Coge el barco y dice que te la parte trasera del restaurante. Te voy a comprobar el nivel del equipo, me dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanta mierda en el móvil? Ah, me obligan, ¿no? A mí me flipa el puto Minecraft. ¿Esto qué es? ¿Criadero de peces? Ya, esto es flipante este juego. Parece que te has... Era un criadero de peces. Sí, cada X tiempo se hace un server de Minecraft, siempre. Me echazo a la primera sección. ¿Qué coño, tío? ¿De qué, tío? Manualmente, güey. Estoy flipando. ¿Este es el juego, tío? Tremenda mansión me he hecho. A capturar peces a veces conseguirá huevos de peces. Puedes incubarlos en el creador de peces si la cazan Yo estoy flipando Es un tutorial interminable Tal cual Hay como mil mecánicas ¿No? Y cada vez Yo creo que llegará al final del juego Y todavía quedará algo por descubrir Aquí está el Ya, chungo, ¿no? ¿Cuántos de buceas? ¿Por qué no vas tú mirándote un baño? Ya, ya, pero déjame Mira mis cosas, ¿por qué me obligas? ¿Por qué me obligan, tío? Yo quiero seguir comprando mis cosas Quería comprar el traje A bucear, coño Porque hay una tabla, ¿eh? Cuando te acerques a un objeto que puedas coger Aparecerá un botón Primero intentaré Y luego soltarlo ¡No! ¡No! Mae- No, agárrate Está guay eso Lo peor de todo es que me flipa Que se pueden hacer tantas cosas Sí, sí, es una flipada esto Y yo he visto otra cosa que se puede hacer Que todavía no he llegado Vale, estoy sumadísimo en esta mierda esto Tartas Ah, que se ¿Tartas de cosas? Ah Perdón Excuse me Excuse me Ha venido tantas cosas Pero que pasa que para cocinar sushi tienes que recorrer el mar entero Estoy de la entrada Eso no hay que comprobar el nivel del equipo Eso es Me quiero comprar El traje de buceo Nivel 5 Y me voy a meter de agua Es que es un sushi mágico La fosa esta azul Es como una fosa en la que se juntan montones de especies de peces Y el tío ese que está ahí En el barco Que estaba ahí conmigo El tío que creó el restaurante Por ese motivo Y yo soy la persona que está recogiendo las cosas del mar Hemos dicho que teníamos que bajar, ¿no? Podría avisar, ¿no? Para poner una flechita o algo Yo sigo muchísimas mecánicas y cosas Yo he visto que puedes apostar En carreras de caballos o algo así Pero viene el tráiler O sea, ya es nivel equipada máxima Se lo acabo de ver yo hoy Pero ¿Jugando? ¿Qué pasa, tío? Hostia, tío Se me está liando Hostia, vaya hostia Mi tío ese, ¿no? ¿Esto para qué es? ¿Para qué quiero yo esto? Ah, jugando Tú crees que me falta mucho Para llegar a ese punto ¿Cuánto tiempo Tiene este juego? O sea, ¿cuántas horas dura? Hay que pasarse todo el... Nos ha quitado de tenis Por la fucking cara 21 horas Tío, yo me he metido en este juego Sin saber ese dato Bicho El rapper atlántico 21 horas Pues igual lo ha liado, ¿no? ¿Estás andando al Twitter? ¿Me he perdido algo? ¿O sigues por el mar cogiendo pescados? Estamos por el mar cogiendo pescados Pero si te has perdido ¿Cómo has cogido un pescado? ¿Y eso que le estabas dando al Twitter? ¿Cómo que le estabas dando al Twitter? ¿Qué significa darle al Twitter? ¿Estás tuiteando? Es que los juegos indie estos No suelen durar tanto ya, tío Yo pensaba que me duró el menos esto Bueno, bueno, se hace el tío A ver, por favor, que lo diga ¿Qué coño es el arma ese que llevas? ¿Qué arma que llevo? ¿Rifle? A ver, a ver si está En proceso Al menos Le clic izquierdo Una raqueta, tío Un proceso, ¿eh? Mercury Me da rabia, ¿eh? Que no Estas mierdas Las menas te matiste Y todo esto ¿Para qué coño las querré? Que menudo bicho ese, ¿no? Me apetece matarlo Y reventarlo Justo Me va a pesar esto como Victula Victula Victula, eso ¿No? Una brutal batalla Contra una merluza malagueña de costa ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Por culo, tío ¡Ah! ¿Qué es eso? Estamos viendo Hostia, no meto la mano ahí yo Ni jarto vino, ¿eh? Un pulpo El hijo de pulpo Puta Hijo de puta Pulpo de mierda Pero eso es para hacer una foto Esa mierda, ¿no? Puto pulpo El retorno del pulpo Tío Esos bichos son para hacer una foto Pero no me sale lo de hacer una foto ¿Es una luna real? Parece un pelu No, 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 no ¿Sabes una foto que es? Te lo dije Una foto lo que salgan dos lunas reales a la vez Venid, chicas Aparezcan aquí las dos Están las dos Jotaza, chaval Soy yo recién levantada Eh, ah, me he metido a otra Placadísima, ¿eh? Vamos Llegale pulpo Aquí mil mierdas, tú Algo va a salir ahí Algo va a salir ahí Joder He soltado algo, ¿eh? He soltado algo, ¿eh? El ser más bello del planeta Una comisita Para el pescadito Para el pescadito Para que... Para el gato, coño Pescadito ni qué pollas Vale, vamos a con esto, ¿no? Ah, me tengo que hablar con Michael Hola, buenas tardes Pero bueno, ¿cómo? Te como la carita Y porque no puedo comerte la boquita No estás pasando mucho calor hoy, ¿no? Yo estoy pasando un calor Que me cago en mi puta madre ¿Por qué lo dices? ¿Se me nota el sudor? ¿O es que me estoy quedando más de lo que Me estaba quedando estos días? Porque no te has quejado 700 veces O estoy intentando evitarlo Y sufrirlo como un campeón Hija Es que Mercury y yo nos conocemos Desde los 15 años Ah 15 añitos No lo conocía yo I've got a special power Las H2O Esa viniera que estaba visto yo Te han salido más, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo se? Dispositivo móvil Como yo con los burros Quería Maki, tío El Jurel ese ¿Cuál es la serie esa? ¿Rowl Eater? ¿Cómo se llamaba la chica? No era Maki ¿Qué dice? No me he enterado que quiere Ah, Maki Ricky ¿Habéis visto la pelea de Jujutsu? No cago Hostia, ¿verdad? Que estaba ya Yo quiero ver Maki Yo tenía un llavero guapísimo De la calavera Esta de Soul Leader Metal guapísimo Pero perdí las llaves de la moto Que es donde estaban Y ya está Me quedé sin Mi llaberito puta madre Del Shinigami, sí Y estaba todo bien hecho Yo cuando fui a Japón Pille una figurita De la prota de Soul Leader Death the Kid Verdad Había una mierda Una movida Con otra serie Que hizo el pavo Si es que la tendría que ver Otra vez Pues no me acuerdo Pero Había una movida Con Bueno, por aquí La pala que he dejado yo antes ¿Qué coño? He dado las vueltas Psycho Si es buena Había una movida Que El autor Hizo una serie Pensaba que me había burlado Hizo una serie De Como de Bomberos ¿Sabes? Bomberos Con poderes Por supuesto Y en Se ve que en algún capítulo Como que Dio a entender Tiburón Aquí es el tiburón Estuvo andarme a ver Tiburón Bueno, la cosa que iba a decir Antes de que se me olvide Es que Había como juntado Los dos universos No me gustó eso Mucho la serie De los bomberos Esto es ya Fullería ¿Cómo que fullería? Steel, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo Porque me haces la traición Es por lo del sonido Es por lo del sonido Lo sé Lo tengo aquí a la izquierda Como que está ahí Lo voy a intentar repetir Porque no carga Pero sé que es por eso Sé que me odias por eso 844 Voy a intentar cogerlo Y rescatarlo Para que suene Voy a intentar arreglarlo Para que lo diga bien Ahí está Se la Se la llevo El tiburón El tiburón Que estoy jugando a la snap Tibur, tío Quedándole duro Nivel de colección 180 y algo ¿Qué parece? De rango soy una mierda Soy 27, creo Me está dando malas vibras Tengo miedo Y tibur ya en 7000 Pues sí Creo que sí, ¿no? Aunque estás 7000 no sé Pero Ya Mucha Polla Que viene vos, ¿eh? Examina la carretera De acceso a la aldea ¿Aquí o qué? Creo que estaba mirando Para otro lado ¿Sientes la presencia De donde quieres entrar? Yes ¿Boss? ¿Esto es un boss? Cueva marina De las profundidades Hostia, me voy a tener Que agarrar ahí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto resto De este tipo de... El pez polla Tiene que haber algo por ahí Hijo de puta, ¿no? La gente del mar Da puto asco, ¿no? Agárrate, agárrate ¿Existen aquí Las lobos de este tamaño? Yo no vicio tanto Mi hermano es el que vicia Vale, bien Buena esa, ¿eh? Pero no le doy Vaya temazo, tú ¿Cómo es que hubo esa mierda, tío? Le tengo que dar el nabo, ¿no? Eso es ¿Pero qué haces? Agarrándote ahí Le tengo que dar el nabo Ah, mira Hay de todo aquí Pero, ¿por qué no subes para arriba? Porque tenía esa puta mierda, así, ¿no? Los nabo Acá saca el nabo Pero, ¿cómo esquivo yo esta mierda, tío? Está en omega, él Ya Ha llegado alguna vez de infinito Ni idea Esta merluza es más grande que mi ansiedad Qué bárbaro 79 Me queda uno de omega, tío Creo que eso te lo comes casi, sí o sí, ¿no? Mira, mira, mira Vamos a un 9 Este menea Lo podré coger, ¿no? Por donde hay la entrada no está de ahí A ver, primer humano Pero, tío ¿Por qué está mandona? La asquerosa de mierda Me voy a pillar yo esto Lo que pasa es que, claro No te hace el hueco, ¿no? Para el bicharraco este Es un kilo solo Oh, qué bonito Me pesa el culo, coño Por qué no hemos vuelto al pasadizo de la traza Tiene la llave, ¿verdad? Hostia, no Vale, puta Se viene turra Vamos ¿Viene turra? La historia de los De los marincas estos Una de las turras Hay varias Eso es lo que me habías dicho antes, ¿no? Oh Aldea del pueblo del mar Así que esto es La aldea del pueblo del mar Que vivimos Pensad que si tu lugar Si bajo el mar Eh, tú Come tú Va a llegar aquí humano Ramón y Subwan ¿Usted es tu humano? Tensi nos espera Lleva días sin pegar el ojo Preocupado por ti Es difícil de explicar Permíteme rejatear a Ramón Después de que la mano se cortara Mira Déjale llamar con mi padre Será más rápido Que se lo explique a él Has descubierto la aldea submarina Casa de Tenzin Porque tenemos que ir tan lentos Eh, ¿qué va a ser? Mi hija, ¿dónde estabas? Ramos, mi hija ¿Dónde estabas, preciosa mía? Tu papá Tu papá Que se te llamara la preocupación ¿Ese video te han hecho Los humanos? Esa mía Un momento ¿Quién es este que te acompaña? Pensaba que vinías con un man a ti Pero ese es un humano ¿Qué está pasando aquí? Me deves una explicación ¿Sabes que últimamente han pasado Cosas extrañas aquí, verdad? Por ejemplo Los temblores o el hielo Que se está derritiendo En el árbol sagrado Han pasado dos años ¿Sabes? Que no tienen sus límites Perdido los testos Y tenemos que desarrollar Nuevos métodos Padre, no podemos seguir Esperando sin más Los humanos son egoístas Pero su tecnología es poderosa Necesitamos su ayuda No, con los humanos No, no se puede fiar Pero bueno ¿Qué es este juego? ¿Sai de pronto Buscando a Namor? ¿Esto? ¿No iba de cocinar ramen? ¿Por qué llevan gorro Si están bajo el agua? ¿Por qué ese gorro no flota? Hay muchas preguntas Y ninguna respuesta Otro templor ¿Lo ves? Si no decimos nada El dead me ha ayudado Voy a preguntarle A todos los humanos No pueden ser malos No quiero decir No, no, no Mira, está lloviendo Por la inconsistencia guionística ¿Y si hablamos con los aliados Para ser que necesitan? Vuelve mañana ¿Alguna manera de viajar Hasta aquí rápido? Una petición del pueblo del mar Capítulo 3 Como ha sido a mi hija Supongo que no será Usa esto Un espejo Un espejo del pueblo del mar Una vez instalado Te permite viajar A donde en un instante Están en tu pueblo Está usado por la luz solar Así que solo por eso Durante el día Ah Un mapa de la aldea Te cagas Es un idiante Por ahora tendré que volver A ver como el espejo Pero para qué quieren Gong Si bajo el agua no se escucha Está robado el espejo De la bestia Hueva de tiburón sierra Hueva de tiburón sierra Amuleto de arma de pulpo Aumenta el daño Va a ser el arma en un 15 Oh Que no veas si son pesados Vamos a tirar la foto de antes Me habla el otro Lista de candidatos Hostia hay una Hostia hay un cocinero todo La bandeja de entrada Lista de las medusas Hola residentes ¿Por qué no vamos a entrar en comisiones? Para promocionar en comisiones ¿Eh? Descargamos nuestro primer Dentro de la fiesta Medusa en el 3 día Buscamos restaurantes Y vamos a tener platos Con medusa Que engajen con el tema De la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Qué co-watcher? Por favor La que te va Así me gusta La he lanzado Para que alguien lo dijera La he lanzado por eso De falta calle La he lanzado yo Aposta Elisa la ha pillado Por eso quería que te va a dar a las medusas Los clientes especiales llegarán dentro de los eventos Durante los eventos Ten preparado sus platos prescritos de antemano Quizás tengas el mayor premio ¿Por qué me invento las cosas? O sea, yo leo cosas Y luego me las invento Los clientes especiales llegarán Durante los eventos Ten preparado sus platos prescritos de antemano Quizás tenga El premio mayor Qué raro que en el juego No haya las mierdas Esas amarillas Que flotan en el mar Qué mierdas amarillas ¿Por qué estoy aquí? Estás que están en la playa No sé de qué hablas Cierto incidente Me pregunto qué ocurrió Bueno, no hay ningún secreto Solo prefiero no mencionarlo Delante de Bancho En la casa sí que es una Tengo mucha cerveza ¿Me sirve una cerveza? Se viene chapa 2.0 Ay, perdón ¡Ole! ¡Qué cerveza que más buena te he dado! Niña No es tan confortante Como ver si es una cerveza Después del trabajo Estas pistas del mar de noche Se sientan aún mejor Que una cerveza Un poco sobre Bancho Y sobre lo que dejó De cocinar en una temporada 12 años Flashback Es el túnel Trabajé hace 12 años Es un hotel de 5 estrellas Con mucha experiencia Y gran historia Parece un poco viejo Sí, pero en ese momento La calidad de su comida Y sus servicios Eran excelentes ¿Vamos a dar un momento? ¿Qué ocurre? Resulta que una clienta Problemática Nos ha hecho una reserva Es una actriz Luis Crawford Tiene una reserva En el hotel Es un hotel de lujo Esto es muy Mmm Con ese humor Solo podía trabajar Para el público Es indudable Esto me recuerda Un hotel de lujo Un hotel de lujo Un hotel de lujo Un hotel de lujo Aunque me des lo que me des lo que me debe este jeje Un besote en el UGT Bueno, bueno Será este al guía Aunque me des lo que me debe este jeje Un besote en el UGT Estaba ahí petao Y no se había reproducido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hotel Dask Habitación 215 Estaba en paz Y encima estaba muy guapo El visual Pues este Pues este Os lo recomiendo Si lo bajáis En el emulador O lo que sea Os recomiendo El hotel Dask Además Quiero recordar Que tenía Una banda sonora Muy buena Qué juegazo Tío Que estoy viendo las imágenes Qué puto juegazo Tío En fin Mucha Su calidad es importante El encargado Lleva trabajando En este hotel Es como si Tiene Cada país Se está acostumbrada Muchos clientes Vale Luis Crawford Es una estrella De cine Con esta En esa carrera El piso 42 Fue impresionante Sin embargo Parece estar En una mala racha Ya que Lo veo que Luis Crawford Puede ser muy Tickimitir Pero somos Uno que tiene Y experiencia No creo que tengamos Ningún problema Con ese Además Se ha ganado Muchos premios Es una cosa No os he oído Los rumores A ver Y a ver A qué rumores Echa un vistazo A esto Esto es No se tiene A ver Sino también Como gourmet Esa resenia Que publicó Hace un mes Puede haber De un relato De su viaje Pero en realidad Es lo mejorcito Pero ella Le digo No sé Hacer que una persona Parezca más Como decirlo Profesional Todos sus textos Son más o menos así Aceptar la reserva En ese caso Debo expresar Cómo atenderla ¿Tienes alguna idea? Los puntos por tener Son Su buena experiencia Y así como la que le Son los vistos Los elementos Serán caros A la hora de complacerla Parece chulo Está guapo Está muy Es una aventura gráfica De investigación Y tal Muy chulo Ahora que sigue Hacer Un bufet El desayuno La cesa Un momento No esto Está en Francia El suchef Acupa su lugar Y todavía Cocina de maravilla Sin embargo Está que rentar Una mujer muy difícil Japonesa Están creciendo En el obstante Desde que Contra los aganchos Hemos crecido Un más Tendré Interpretar ingredientes Quizás Se nos trobarás Bajo la manga Bueno Un gran defecto Que no tiene en cuenta Las preferencias De los clientes Pero en este caso No sea muy útil Al fin y al cajo Estamos hablando De Luis Crefford Este lenteo Tiene siempre No creo que lo mejor Que podemos hacer Esa es Mucha suerte Ahí está el tío Con su pelazo Joven Tan joven Y alocado ¿Estás ahí? ¿Qué haces aquí? Qué bien que te encuentro Apareció un día de repente Con su currículum Diciendo que había estudiado En Japón Todos los locales De sursí que aparecían En su currículum Nada más en el No me gustó Tiempo ninguno Dijo que cambiaba de sitio En cuanto habría aprendido Lo suficiente Siempre estaba En la cocina Acupada con algo Día sí Día también Cuando no había clientes Estudía platos Por su cuenta ¿Estás platicando? Practicar siempre Es la única forma De tener buenos resultados ¿Qué quieres decir? ¿Con qué alivio? ¿A un cliente VIP? No, 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 no Pero VIP ¿Puedo negar la aportación? ¿Quiere decir que tengo que Intentar complacer a esa mujer Tan exigente? Sí ¿Qué opinas? Para mí la cocina Siempre ha sido una batalla Con el negro De la cuchilla La versión moderna De Blade Muy Blade ¿Eh? ¿Steel se puede decir Negro en Twitch? Sí ¿No? ¿Qué no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Comprendo ¿Cómo se van a hacer Una cena? Creo que Hostia, estoy pasando Una mala idea Por cada plato Empezaremos con la sopa Pensé que no se podía Y que había que decir Afroamericano A ver, yo creo que No, no No es despectivo El tribunal Es un pecado Me está dando Demasiado contexto De esto Se puede resumir en Quería hacer un plato especial Para una VIP No, tienes que poner Persona que sustrae Hijo de puta El otro, ¿no? Aquí viene Luis Ok, mañana Cuando entro al canal Te diré Steel ¿Qué pasa? Ahora ya tengo miedo De decir Yo también No sé si está bien Lo llegas a leer Y se me cae el culo Así que muy exigente La paga ¿Dónde se le presta Estos japoneses? Pues Aletas de Jabilut Te cae el culo Del primerísimo plato El próximo plato es El próximo plato de Jabilut Me está entrando hambre A mí me entra O sea Después de jugar Este juego Al día siguiente Quiero sushi ¿Me permite hacer un comentario? Dejen que me presente de nuevo Soy Bancho El cocinero principal Del hotel Las palabras No son lo mío Así que lo he escuchado Atentamente No obstante Me es imposible Seguir callado Sin duda Todo culpa mía Por no servir de comida De su agrado Me daré otra oportunidad Para preparar mi error Si me den las habilidades Sería un plato Objetivamente bueno Lo puedo esperar Pero recuerda Que mi tiempo Es muy valioso ¿Estás rapeando? Le he puesto Una boda rara Al tío Bueno A ver si Se reproduce este audio Bueno me voy a darle espadazos A unos bichos Un besito En el rabito Y recuerden Que un vaso Es un vaso Y un plato Es un plato Joder Este ha ido al toque Este ha ido al toque Este ha ido al toque Que bien ha salido Ha salido Vamos Has perdido la cabeza entera Hostia La liaban Lo ha clavado Muchas gracias Mercury Por ese último momentazo Y bueno Iba a hacer spoiler Pero no te voy a hacer Ningún spoiler Buena chapa Que me ha pegado De big Big chapa Otro Otra foto Toma la foto Del siglo Las mantas gigantes Joder Mejor que Eli Eli ¿Quién coño es? Es pesado este Otra vez Otra chapa Conocí al padre Y a la chavala El otro Flipado ¿Qué más? La tienda de cobra Tengo varias cosas Que hacer Primero Llamar a Eli Que no se me olvide Otro pesado Llamando Ya lo sé Si es una cosa Que quería ir A ver Me obligas ¿No? Me estás obligando Mostrar detalles Si tiene dos o más peces Del mismo tipo Por eso De que no es Un pecesito Muy bien Está bien eso New fish Ole ¿Qué tengo yo aquí? Tres peces Cirujano Luego Vale Tengo que llevar a Eli Que estoy todo el rato Que si no se me olvida Eli Yo sé Seventas de platón De noche rociado Que atraiga el platón luminoso Y se acercan Y necesitas cinco algas Que es una Pero también funciona Atrame alguna ¿Qué? Me llama ¿Qué hace? Ah, vale Que yo la tengo Hemos sido punto seco ¿Por acaso le despego? Otra vez a llamar Gánate la confianza Del pueblo del mar Vale Evento en dos días Lo dejamos por hoy Que me he hecho Un completo hoy Bastante fresco Con toda la sudada Que llevo encima Creo que ha estado Bastante bien ¿No? Me he hecho un Buen completito hoy Así que creo Que lo voy a dejar Por aquí He avanzado bastante He llegado Al pueblo del mar He hecho un boss He hecho un montón De misiones secundarias He conseguido Un montón de cosas El eco-watcher Este lo tengo A fuego Aardo Este lo puedo Porque este Como que no Hoy un buen completo Menú durum Con refresco Patatas Ensalada Y falafel Ojo Un buen menú Que pedazo Vamos a dar Un poco de likes A la peñuski ¿No? Steel Si un día Hacemos una quedada Iremos A un kebab A cenar ¿O qué? Buah Al kebab El bueno Yo sé A cuál iríamos Al kebab El turco Eso es Pecato Di cardinale El que recomiendas Tú siempre Yes Pecato Di cardinale Hacemos quedada En Turquía Hostias Estaría guapísimo ¿Por qué no te pones publicidad En el stream Del kebab El turco? Que me paguen Yo les dejaría Que me pagaran Con Con kebabs ¿Un kebab Esa semana? Poco Me parece Eso ¿No? Kebab Vitalicio ¿No? Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Este